Buenos días hermanos, les saludamos con la paz del Señor y continuamos con esta enseñanza Gloria a Dios y con esta serie que titula Preguntas Comunes en los Cristianos de Hoy, segunda parte Aleluya, para eso vamos a invitarles a que abran sus Biblias en Judas capítulo 1 versículo 22 y también saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación, amén Judas capítulo 1 versículo 22, te alabamos Señor Judas capítulo 1 versículo 22, es el único capítulo, así dice el Señor que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad porque solamente Él puede hacerlo así dice el Señor, algunos que dudan convencedlos, una vez más algunos que dudan convencedlos, entonces vamos a tratar de responder nuevamente a las preguntas más comunes en los cristianos y a veces difíciles de contestar o de tratar, pero la Biblia si tiene las respuestas para ellas, si o no, pero como son difíciles de tratar yo confío en que el Espíritu Santo nos ayude, porque sin Él estamos perdidos vamos a la primera pregunta, deben los cristianos estudiar las escrituras, así con signo de intersecuación, o sólo debemos de confiar en el Espíritu Santo, que creen hermanos porque hay mucha gente que dice, para qué estudiar, para qué estudiar, dicen tú confía en el Espíritu Santo, Él te guía, dicen, aleluya y suena bien, si o no, aleluya entonces el texto que ellos toman, está en primera de Corintios, todavía no lo abran y la típica pregunta que hacen es, pastor, ¿es verdad que la letra mata? ¿han oído eso? y esto lo dicen algunos bien intencionados hermanitos, pero desgraciadamente ignorantes de lo que dicen las escrituras, porque ellos interpretan este texto como que no debemos de estudiar, como que es inútil estudiar las escrituras, que basta con la guía del Espíritu Santo, aleluya un día llegó un jovencito, me acuerdo, y decía que él no estudiaba y que bendito sea el nombre de Jesús, que solamente a él les develaba el Espíritu Santo y yo le traté de enseñar, pero no quiso entender y se fue hermanos entonces estos hermanos también toman el texto de Mateo cuando Jesús dijo acerca de las persecuciones y que a los cristianos los van a llevar a las sinagogas los tomarán presos y Jesús dice, no piensen lo que van a decir porque el mismo Espíritu va a ponerles palabras para que ustedes les contesten a esos hombres que les preguntan pero ahí Jesús nunca estaba diciendo que no estudien la Biblia por el amor de Dios entonces es verdad que si podemos y debemos ser guiados por el Espíritu Santo ¿están de acuerdo con eso? pero el Espíritu Santo no nos va a guiar y no nos va a decir algo que nosotros no conocemos o sea, no va a tomar lo que no hay dentro de nosotros él no va a dar una instrucción si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia ejemplo, es como un profesor que quiere hacerle un examen a sus alumnos pero nunca les enseñó de aritmética, por así decirlo y si les pregunta, ¿cómo van a contestar los alumnos? si no está almacenado es lo mismo, aleluya hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar nos va a hablar conforme a lo que nosotros hemos acumulado hemos llenado en nuestro corazón porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que nos ha dicho Jesús ¿si o no? entonces cuando habla de recordar las cosas significa algo que ya conocemos pero ¿cómo vamos a conocer si no estudiamos? entonces vamos a ver ¿qué significa en realidad que la letra mata? pero antes quiero comentarles cosas que a veces yo oigo de esos hermanitos compañeros que vienen aquí a la iglesia que son simpatizantes pero desaparecen luego y dice Gloria es que un día le preguntaron a un hermanito ¿y tú a qué iglesia vas? y dice que le dijo yo voy a casa de oración ah dice que el otro le dijo Gloria a Dios oye en esa iglesia a la que tú vas ahí es mucha predica y que la Biblia dice y que la Biblia esto y que la Biblia aquello ah no, 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 no y dice que le dijo mira te voy a decir algo mi pastor es de esos pastores del espíritu y tiene unción y tiene poder y el tuyo es pastor de la letra y la letra mata o sea que ustedes son un montón de muertos porque los tengo bien matados muertos más bien muchos de ustedes están abriendo los ojos conociendo la verdad ¿si o no? pero así son las cosas les voy a compartir un diálogo muy común entre dos cristianos uno que estudia la Biblia y otro que no estudia la Biblia hermanos el cristiano que no estudia la Biblia le dice al cristiano que estudia la Biblia mira hermano la letra mata y el cristiano que estudia les responde ¿qué? y el cristiano que no estudia le dice si hermano la letra mata ya no estudies tanto la Biblia no es necesario uy hermanos tenemos el espíritu ¿no? le dice entonces vivamos en el espíritu con la guía del espíritu santo entonces el que estudia le dice ¿cómo? si hermano eso de estudiar la Biblia en sus idiomas originales eso de leer versículos para tener un contexto de las escrituras es inútil eso no nos sirve de nada ¿para qué vas los jueves al estudio bíblico? solo pierdes el tiempo el otro dice que dice ¿perdón? si hermano le dice el que no estudia mira Dios puede obrar como el quiera eso si es verdad ¿si o no? pero fíjense como dicen medias verdades Dios puede obrar como el quiera Dios es soberano eso también es verdad ¿si o no? y es libre de usar siempre nuevos métodos de revelación para los cristianos gloria a Dios aleluya nuevos métodos y eso ya medio que parece medio raro nuevos métodos de revelación entonces le dice ya no pierdas más el tiempo en estar estudiando tanto mejor vamos a predicar lo que necesitamos gloria a Dios lo que necesitamos no es predicar sino actuar dice que le dice y le sigue mediendo mientras el mundo se pierde tú estudias las escrituras ¿qué va a pensar el Señor de ti? y te la pasas escudriñando las escrituras lo que a usted hermano le falta es unción la visión profética te falta declarar para que sucedan las cosas ya deja de estudiar tanto y toma tu autoridad recuerda hermano que la letra mata es un tiempo nuevo el que vivimos porque el Señor nos está llamando a predicar a las naciones hermano se lo digo con amor la letra mata ya no estudies tanto será eso lo que significa la letra mata no estudiar y basta leer todo el pasaje para darnos cuenta que la frase la letra mata no se refiere a no estudiar se refiere a la ley de Moisés entonces en base a esa malísima interpretación se cae en el gravísimo error de no estudiar y escudriñar las escrituras más bien cuando es al contrario más bien cuando eso es lo que Dios quiere porque el pide que lo conozcamos y como vamos a conocerlo si no leemos si no estudiamos las escrituras necesitamos al Espíritu Santo necesitamos su manifestación en la iglesia si o no pero eso tiene que equilibrarse con el conocimiento de la palabra de Dios hay muchas iglesias hermano donde la gente está llorando está aplaudiendo y se están votando están gritando amén yo no digo que no sea del Espíritu Santo pero lo que yo digo es que esos hermanitos no equilibran las cosas ¿por qué? porque no tienen un conocimiento de la Biblia vayan buscando segunda de Corintios capítulo 3 para leer el contexto de ese versículo muy mal interpretado muy mal entendido desgraciadamente primera de Corintios capítulo 3 a mí muchas veces hermano cuando con esos hermanitos de la unción que mi pastor tiene unción y esto yo les explico la palabra ay no que te crees vos si conoces yo ahí cepillándome mis uñitos no hermanos pero es que ya no te pueden gloria a Dios aleluya mentir gloria a Dios porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra lo que el mismo inspiró cualquier revelación cualquier profecía lo estudiamos en la serie del Espíritu Santo ¿se acuerdan? tiene que estar conforme a las escrituras no nos podemos dejar llevar por nuestra emoción humana ¿lo estás entendiendo? primera de perdón segunda de Corintios capítulo 3 si segunda es perdón me equivoqué perdón perdón segunda de Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5 a ver vamos a estudiar esto porque hay muchos que malinterpretan esto así dice el Señor y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios o sea nuestra confianza delante del Padre para llegar a Él es mediante Cristo no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como como de nosotros mismos sino que nuestra competencia que nuestra competencia proviene proviene de Dios que significa competencia capacidad para servir a Dios en el ministerio eso significa competencia versículo 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes o sea que tenemos o sea que estamos capacitados instruidos con conocimiento con conocimiento de Dios y de las escrituras o sea no cualquiera que más dice de un nuevo pacto gloria a Dios subraya en nuevo pacto no de la letra que significa no de la letra y por qué dice nuevo pacto no de la letra significa no de la ley porque lo contraste porque lo que le contrasta es la frase nuevo pacto gloria a Dios para que estén entendiendo sino del espíritu gloria a Dios aleluya porque la letra mata más el espíritu vivifica ahora sigamos leyendo para darnos cuenta que la frase la letra mata se refiere precisamente a la ley versículo 7 aleluya y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria yo les pregunto que piedras fueron grabadas con letras gloria a Dios las tablas de la ley cierto gloria a Dios tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer o sea que había de morir como no será más bien con gloria el ministerio del espíritu ahora cuál es el ministerio del espíritu hermanos en el tiempo de la gracia en base al sacrificio de Cristo que nosotros predicamos y el espíritu convence de pecado de justicia y de juicio el espíritu nos guía el espíritu nos depende todo lo que sabemos del espíritu santo entonces fíjate cómo habla del ministerio del espíritu basado en una nueva creación lo estás viendo o no la guía del espíritu gloria a Dios porque si el ministerio de condenación fue con gloria y eso era la ley gloria a Dios mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria o sea ya lo que murió la ley mucho más glorioso será lo que permanece la gracia así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza o sea somos sinceros gloria a Dios aleluya y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido o sea que se iba a acabar se acuerdan que cuando Moisés bajó del monte sus rostros desplandecía dice cuando estaba bajando las tablas de ahí se tuvo que poner un velo si o no se acuerdan o no gloria a Dios a eso se refiere versículo 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado hermanos que es el antiguo pacto la ley entonces fíjense en el contexto antiguo pacto nuevo pacto ministerio del espíritu la letra refiriéndose a la ley y dice que cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto solamente por Cristo puede ser quitado este velo eso es el ministerio del espíritu que nos convierte a Cristo porque el espíritu nos convence de pecado de justicia de juicio o sea no es de quien quiere o sea ningún hombre puede convencer para ser salvo a otro hombre solamente el espíritu lo estás entendiendo y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos o sea no, no entienden y has conocido a cristianos así que no pueden entender gloria a Dios pero cuando se conviertan al Señor ahí se cien el velo se les quitará por eso cuando te conviertes a Cristo ahí se cien comienzas a entender porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor allí se cien hay libertad cuando el Espíritu Santo viene sobre ti porque si no no entienden hermanos entonces vemos que el mismo pasaje nos da la respuesta de que la frase la letra mata se refiere a la ley y eso era efectivamente el propósito de la ley mostrar que somos pecadores y Pablo dijo en Romanos 7 este pasaje habla de lo mismo pero en diferente libro en este caso en el libro a la carta a los romanos y vamos a ver que la Biblia se contesta a sí misma y ahí está el peligro de sacar los versículos fuera del contexto Romanos capítulo 7 versículo 6 vamos esto es importante para que también enseñe nosotros Romanos capítulo 7 versículo 6 que dice el Señor así dice el Señor pero ahora estamos libres de la ley o sea ya no estamos en la ley porque ya vino Cristo y lo está diciendo Pablo hermanos que más dice por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos o sea la ley gloria a Dios de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu lo están entendiendo y no bajo el régimen viejo de la letra gloria a Dios ahora miren cuál es el propósito de la ley porque ahí es donde muchos tropiezan y no entienden versículo 7 que diremos pues la ley es pecado gloria a Dios es pecado ahí está la respuesta mira en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley por eso Pablo dijo la letra mata ¿entienden o no? porque nos hace ver que estamos bien muertos cuando tú cuando la Biblia dice no robarás o no mentirás y tú mientes ¿qué te hace ver la ley? ¿qué te hace ver la ley? que estás pecando que estás muerto gloria a Dios porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el mandamiento o sea de la ley produjo en mí toda toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto es decir lo que hizo la ley era sacar a la luz todos los pecados que nosotros teníamos los seres humanos para que en un momento dado clamáramos a Cristo nuestro Salvador para que nos pudiera salvar porque haciendo las obras de la ley nadie puede ser justificado por eso es que la letra mata ¿entienden? o sea la ley no tiene el poder para salvarte te voy a poner un ejemplo ¿has escuchado gente que dice yo no necesito ir a Cristo yo no necesito ir a la iglesia yo no he matado no he robado no he engañado no he engañado a mi mujer me vivo tranquilo me salgo así que pregunta ¿tú crees que porque ese hombre hace eso se va a ir al cielo? ¿tú crees que cualquier más que todo ¿no? los judíos los sabatistas no no se conocen que Jesucristo es el que nos salva y tú crees que por guardar las obras de la ley se van a salvar ¿ah? ¿ah? ¿lo estás entendiendo o no? por eso dice que la letra mata gloria gloria te alabamos Señor entonces guardar la ley no te salva te deja ahí en tu muerte espiritual y a eso se refirió Pablo versículo 9 y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado se vivió y yo morí ahí está la letra mata gloria a Dios porque los los judíos veían mediante la ley que muchas de sus acciones estaban muertas querían practicar la ley pero igual estaban muertos ¿por qué? porque no querían aceptar a Jesús al Salvador ¿lo estás entendiendo o no? bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo versículo 10 y allá que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerto para muerte ¿por qué? aquí está versículo 11 porque el pecado toma ocasión por el mandamiento o sea de la ley me engañó y por él me mató entonces no sé si queda claro que la frase que la frase de la letra mata se refiere a la ley porque si no ¿cómo vamos a entender todos esos versículos cuando Dios les declamaba a su pueblo Israel y a los cristianos que lo conozcan? pregunta ¿cómo podemos conocer a Dios? si la única manera es estudiando las escrituras entonces si realmente significa la letra mata que no estudiemos la Biblia entonces ¿cómo vamos a conocer o cómo vamos a interpretar lo que dice Oseas capítulo 4 vayamos a Oseas está detrás de Daniel está facilito hermanos llegan a Daniel y el siguiente es Oseas Oseas capítulo 4 gloria a Dios entonces ¿cómo vamos a interpretar este reclamo de Dios? hermanos yo creo yo quiero creer que esa gente que dice que la letra mata lo hacen por ignorancia involuntariamente que repiten lo que dice el pastor porque no le gusta estudiar porque es medio flojón mira lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6 Oseas capítulo 4 versículo 6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento pero conocimiento de qué de química de biología o de matemáticas falta falta de conocimiento de qué o de quién de Dios y de su voluntad y la única manera de tener ese conocimiento de Dios es escudriñando las escrituras ¿qué más dice? por cuanto desechaste el conocimiento yo te desecharé del sacerdocio y aquí es donde a mí me preocupa con esos hermanitos que dicen que la letra mata porque aquí el reclamo era para los pastores de Israel los líderes de Israel ¿qué más dice? y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos eso está duro hermanos entonces si la letra mata gloria a Dios entonces no debemos estudiar la Biblia ¿cómo interpretamos este versículo? lo cual nos asegura entonces que la letra mata no significa que no debemos estudiar las escrituras sino que la ley es la que produce lo que Pablo decía la muerte otro versículo Colosenses capítulo 1 te alabamos Señor esto lo decía Pablo en referencia al deseo que tenía hacia los colosenses pregunta ¿qué sucederá con un cristiano que desecha el conocimiento? que dice no, 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 no ¿acaso yo soy pastor? pero ¿acaso que no dice Jesús que tenemos que ir por todo el mundo enseñando todo lo que él nos ha enseñado o sea todo lo que está en su palabra entonces hay que tener cuidado con los que dicen no, no hermanos hoy día hermanos muchos pastores por querer tener el dominio el control absoluto dicen que ellos son los únicos que pueden hacer eso ah no, tú ¿por qué? ¿quién eres? ¿quién te dio la autoridad? y gloria a Dios les están enseñando a sus ovejitas a evadir la responsabilidad que tienen delante del Señor Jesús porque cuando el Señor Jesús ir por todo el mundo no habla solamente a los pastores habla a todos en general a todos los discípulos y muchos por sacar dinero y como también el pueblo es ambicioso y quiere trabajar y trabajar y no quiere compromiso con Dios estos hombres dicen hermano con tal que tú diezmes con tal que tú pongas aquí tu semilla apoyes hermano nosotros hacemos el trabajo por ti igual te va a llegar la bendición ese día vas a recibir la recompensa porque estás ayudando pues a enriquecerme y el bollego si yo no tengo tiempo yo tengo que trabajar y aquí está pastor vaya a hacer la obra no, no, no hermanos gloria a Dios tengan cuidado con eso porque es para todos tú donde estés tienes que predicar la palabra quieran o no quieran escuchar por más que te sechacen por más que te digan no por más que te agredan y lo vimos el día jueves porque eso es parte de la profecía pero eso no va a evadir hermanos imagínate un empresario un multimillonario yo ayudo a todas las iglesias yo nada que ver con la predicación yo estoy cumpliendo porque estoy apoyando ¿te das cuenta? entonces ya los empresarios salirían hermano de estas responsabilidades que tienen delante de Dios ¿lo estás entendiendo o no? entonces si dice la Biblia y claramente es clara es la Biblia cuando dice desecha el conocimiento de Dios hazla a un lado y dice que Él se olvidará de tus hijos gloria a Dios y eso está muy fuerte hermanos y no sé si te has dado cuenta y esto parece como como si fuera algo que se transmite hermano de la mayoría de los cristianos no te diré de todos pero si si hacíamos una estadística hermano de un 100% de los cristianos el 80% de los cristianos que tienen hijos no quieren saber nada del cristianismo no quieren saber nada de Cristo ¿por qué sucede esto? porque muchos se han olvidado de este mandamiento y no quieren cumplir su responsabilidad que tienen delante de Dios Colosenses capítulo 1 versículo 9 ¿qué dice el Señor? por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros pregunta ¿cuál era la oración de Pablo para los Colosenses? mira versículo 9 la segunda parte y de pedir ¿cuál era la petición de Pablo? que los Colosenses ¿qué? a ver que seáis llenos de conocimiento de su voluntad entonces esa es una oración que tú tienes que hacerla para tus hijos para tus hijos los papás que están aquí yo como pastor hago eso para que ustedes puedan tener el conocimiento de Dios y los papás principalmente los papás más que las mamás tienen esas responsabilidades de orar por sus hijos de esta mañana Señor que te conozcan mis hijos que te conozcan mis hijas que sean llenos del conocimiento de tu voluntad Dios pregunta ¿cómo se puede conocer la voluntad de Dios si no estudias las escrituras? ¿alguien me puede decir? por favor ¿ah? por el espíritu pastor entonces si es por el espíritu que nadie predique a nadie porque el espíritu los va a hacer que se conviertan así nada más ¿ah? para que ya predicamos entonces te das cuenta que esas son medias verdades verdades males glorios pasajes de la Biblia que son muy mal interpretadas cuando alguien predica el evangelio a una persona incrédula y está oyendo hermanos ¿qué le vas a enseñar? ¿qué le vas a sacar? la palabra de Dios ¿lo estás entendiendo? entonces ahí el espíritu santo toma todo eso que estás recibiendo la persona y es con eso con lo que trabaja el espíritu santo para que me entiendas la palabra de Dios es como la materia prima ¿lo están entendiendo o no? ¿o no entendieron? por eso es preocupante ese tipo de cristianos gloria y os aleluya que dicen que la letra mata entonces al no conocer las escrituras cuando les viene un asunto que no saben qué hacer qué responder se turban y andan confundidos gloria y os y al rato le están reclamando a Dios y empiezan a decir tonterías si yo diezmo ¿por qué me pasa esto? hasta en eso les engañan hermanos piensan en esas iglesias donde les hablan del diezmo va 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 este gloria y os va atar gloria y os al devorador y que no va a tocar y no te va a pasar nada pero cuando les pasa algo bendito sea el nombre del señor jesús esa gente se turba ay ¿por qué me pasa esto? hermanos tienes que entender dios no está interesado en tu dinero entiéndelo el que está interesado en tu dinero son esos pastores ladrones dios no le importa que le puedes dar toda tu casa aunque sea él lo que está enfocado es en cambiarte en transformarte y muchas veces para cambiarte para transformarte va a usar ciertas circunstancias que te van a doler aunque diez meses hermanito lo estás entendiendo o no te alabamos señor también dicen ay si yo ate al diablo ¿por qué me pasa esto? ¿qué pasó? se desató? no conocen no saben que dios tiene maneras de tratar con nosotros no saben que dios permite ciertas circunstancias en nosotros para quebrantar nuestro orgullo o cosas que hay dentro de nosotros lo ignoran ¿por qué? porque dicen que la letra mata y no se dan cuenta que lo que les mata es la falta de conocimiento seguimos sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría hermanos la única manera de tener sabiduría es conociendo la palabra de dios porque la palabra de dios dice que hace sabio al sencillo si o no cuantos quieren sabiduría conoce a dios porque en cristo dice la biblia que están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría así lo dijo pablo por eso pablo decía yo he dejado todo he perdido todo para ganar el conocimiento de cristo entonces que horrible suena eso de que la letra mata ya no estudies tanto hermanos se oye avesante y hasta te amedrentan te vas a volver locos y sigues leyendo la biblia te dice y ellos no se dan cuenta que lo que les está matando más bien es su falta de conocimiento más bien ellos viven como locos en problemas en peleas en bosacheras y piensan que nosotros estamos locos porque no aceptamos no fomentamos sus pecados entonces es la falta de conocimiento la falta de sabiduría lo que los está destruyendo sus hombres que están allá afuera en el mundo pero no sólo sabiduría inteligencia espiritual o sea hay una inteligencia natural nosotros la usamos para hacer muchas cosas la creatividad pero aquí habla de inteligencia espiritual ahora pregunta como tú desarrollas inteligencia natural como estudiando verdad por eso desde bebés desde niños cuando van creciendo cuando van creciendo los meten al kinder los meten a la escuela al colegio a la universidad etcétera etcétera para qué para desarrollar inteligencia que el cerebro vaya acostumbrándose a trabajar pensar a imaginar a crear etcétera etcétera pero repito cómo vamos a tener ese conocimiento y sabiduría si no estudiamos las escrituras si decimos que la letra mata ahora no sé si lo estás entendiendo entonces una vez más comprobamos que es una pésima interpretación de la biblia que la letra mata versículo 10 para que andéis como es digno del señor pregunta si tú dices que la letra mata al no tener conocimiento cómo vas a saber andar como es digno del señor si ignoras si no estudias porque tu ignorancia dices que la letra mata hermano es deber escúchame bien métetelo a tu cabeza es deber de todo cristiano estudiar la biblia un día dios te va a juzgar muchos quieren evadir eso ay no y esto y aquello hermano nunca te das tiempo para escudriñar la biblia nunca 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 acuérdate te lo estoy haciendo recuerdo es deber del cristiano estudiar la biblia que más dice agradándole en todo pregunta como vas a agradar a tu esposa a tu esposo si no lo conoces si no conoces los gustos que tu esposa tiene si le compras algo que no le gusta no, no le vas a agradar pero si le conoces si le vas a agradar si o no como vas a agradar a tu esposo si no sabes que comida le gusta lo estás entendiendo o no entonces como vamos a agradarle a Dios si no estamos llenos de su voluntad como alguien me podría decir por el espíritu pastor porque nos guía si nos guía estamos de acuerdo en eso o no pero lo que conocemos y ya nos dice como usar la sabiduría como caminar agradándole en todo ¿entendieron? gloria a Dios aleluya seguimos avanzando llevando fruto en toda buena obra y mira aquí Pablo remata y creciendo en el conocimiento de Dios escúchenme bien hermano si no tienen el mismo nivel de conocimiento perdón si tienen el mismo nivel de conocimiento en un año hermanos y no han avanzado nada eso significa que están estancados hermano si tienen el mismo nivel de conocimiento en seis meses y no avanzaron nada están estancados si siguen teniendo el mismo conocimiento en tres meses y no avanzaron nada están estancados y no solo eso si mañana hermano ustedes no aprenden algo nuevo de Dios se están estancando gloria a Dios es que el conocimiento de Dios es tan profundo es tan vasto inalcanzable entonces tenemos que conocerle entonces donde queda la frase la afirmación esa de que no estudies porque la letra mata saben donde queda en lo ridículo hermanos y el diablo carcajeándose de sus hermanos que no estudian que no leen la Biblia acuérdate de esto el diablo se va a aprovechar de tu ignorancia mientras más ignorante eres de la Biblia el diablo más se va a aprovechar de vos lo estás entendiendo o no entonces después de que ustedes ya han entendido todo esto vamos a seguir estudiando la Biblia si o no y cuando alguno de sus hermanitos te diga no 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 para que estudias o cuando tu papá o tu mamá o tu hermano a que vas a la iglesia a perder el tiempo ahí a que explícaselos gloria a Dios por eso hermanos grábenselo bien que esté sellado en sus corazones ahora ya tienes con que responder ahora ya sabes lo que significa la letra mata ahora tienes que decirles porque tienen que estudiar lo entendieron o no vamos a la pregunta número dos pastor es pecado tener relaciones sexuales sin estar casados ustedes que creen pero vamos a ver lo que dice la Biblia otros dicen es lícito tener relaciones si la pareja está enamorada y se va a casar porque lo que Dios ve es el corazón dicen y mezclan todo hermanos cuántos saben que Dios si ve el corazón si es cierto no ahora porque ve el corazón es lícito que tiene que ver porque los vivillos dicen nos amamos y al año que viene nos casamos y yo no creo que Dios lo vea mal dicen ah entonces lo ve bien pues pero que dice la Biblia yo les voy a contestar no lo que yo creo ni lo que pienso ni lo que ustedes imaginan vamos a ver cuál es la voluntad de Dios y que dice al respecto la Biblia hermanos porque este pecado está matando a muchos y los está enviando al infierno y hay que tratar este asunto hermanos pero de la manera bíblica no de la manera psicológica en muchas iglesias tratan esto de una forma gloriosa que no va muy relacionado o acompañado a la palabra de Dios hermanos la fornicación es un pecado que la Biblia reprueba que Dios rechaza totalmente ¿por qué? lo vamos a estudiar Gálatas capítulo 5 Pablo escribe una lista de pecados que los que practican no heredarán al reino de Dios Gálatas capítulo 5 versículo 19 ¿qué dice el Señor? y manifiestas son las obras de la carne hermanos las obras de la carne es lo pecaminoso y al inicio de esta lista comienza con los pecados sexuales mira que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios bosacheras orgías y cosas semejantes a estas gloria a Dios entonces dice que aquí Pablo los está amonestando y amonestar significa llamar la atención advertir gloria a Dios aleluya entonces el asunto es muy importante mira lo que dice como ya os lo he dicho antes o sea se los estaba repitiendo gloria a Dios o sea siempre les predicaba eso que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más claro que eso hermanos y si todavía alguien que dice no 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 es que yo la amo ya sabes dónde vas a ir apocalipsis capítulo 21 te alabamos señor bendito es tu nombre Jesús apocalipsis capítulo 21 que dice el señor mira aquí nos muestra que la fornicación es un pecado tan grave que nos que puede llevar una persona a la condenación eterna así de simple apocalipsis capítulo 21 versículo 8 así dice el señor apocalipsis capítulo 21 versículo 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros fornicarios los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda entonces eso mis queridos hermanos está claro si o no ahora vamos a estudiar lo que es la fornicación aunque la letra mate que es la fornicación que es lo que dice el diccionario secular o sea que no es de tipos religiosos miren así dice la fornicación significa ayuntamiento o cúpula carnal fuera del matrimonio el mismo diccionario se lo dice relaciones sexuales fuera del matrimonio o sea antes del matrimonio las relaciones sexuales es fornicación ahora vamos a ir al nuevo testamento para ver lo que dice respecto a la palabra fornicación la traducción de la palabra fornicación que aparece en la biblia es un vocablo griego y es porneia y de esta palabra se deriva la palabra la palabra pornografía y esta palabra pornea se refiere a todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio según el diccionario bíblico entonces según la biblia la fornicación es la comunión sexual voluntaria entre una persona no casada del sexo contrario y es propiamente el ayuntamiento carnal ilícito en general eso dice el diccionario bíblico entonces pornea también trae otros significados prostitución falta de castidad inmoralidad sexual adulterio por lo tanto la fornicación es condenada por la biblia como un pecado grave es una práctica totalmente prohibida en la biblia ejemplo se acuerdan los apóstoles mandaron a los cristianos gentiles que se empezaban a convertir a cristo y en hechos en el capítulo 15 versículo 29 no lo busquen les dicen no los apóstoles que se abstuvieran de la fornicación y también de otras cosas pero aquí el punto es este porque les dijo a los cristianos gentiles que se abstuvieran de la fornicación se los voy a explicar hermanos corinto era una ciudad que formaba parte de grecia y grecia era la cuna de los más grandes filósofos en toda la historia llena de pensamientos humanos algunos con buen sentido común otros descabellados totalmente y algunas de esas filosofías descabelladas aseguraban que lo que se hacía con el cuerpo o sea no tenía trascendencia hacia el futuro porque el cuerpo envejecía te morías y te entesaban y te comían los gusanos y te hacías polvo entonces decían ellos lo que haces con el cuerpo no afecta en nada tu mente ni tu espíritu donde he escuchado eso hermanos porque hay muchos cristianos que piensan eso eso era en la filosofía no es lo que decían esos filósofos griegos entonces cuando Pablo llega a Grecia les predica el evangelio llega a Corinto y también les predica el evangelio se forma la iglesia y ellos tenían que seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios entonces al ser nuevos creyentes ellos seguían prácticas basadas en su filosofía ¿me estoy explicando? por eso Pablo les escribió vayamos Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 mira aquí está claro Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 no sabéis y parece que no sabían los Corintios que los injustos no heredarán el reino de Dios no eséis y no eséis significa no se equivoquen porque esa tu equivocación te puede costar caro te puedes puedes terminar en el infierno hermanos nosotros los cristianos debemos de enfocarnos en lo que Dios piensa y en lo que Dios dice y otra vez la lista y miren quienes la encabezan versículo 9 segunda parte ni los fornicarios ni los idólatos ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones entiéndase a los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los bosachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios hermano más claro que eso ni el agua y todavía sigue porque ellos persistían en pecar de una manera discriminada la fornicación y los placeres sexuales ustedes saben lo que destruyó a esos imperios como el romano y el griego fue precisamente la promiscuidad ¿saben algo de historia? ¿sí o no? eso fue lo que les encaminó a la destrucción hermanos y por eso continuó versículo 18 ¿qué dice? huid de la fornicación ¿qué significa huid? hermano cuando tú ves un pez bravo que se te viene encima te quiere morder ¿para dónde cosas? ¿para enfrentarlo? ¿o le das la espalda? y comienzas a coger ¿ah? ¿para dónde? entonces eso es lo que significa o sea está diciendo dale la espalda a ese pecado ay pastor pero es que somos jóvenes dale la espalda a ese pecado porque te puede destruir y te puedes condenar pero pastor ¿por qué si Dios puso la sexualidad en mí luego me la prohíbe? ¿por qué ¿por qué la puso ahí? ¿por qué? porque yo pienso que si la puso ahí es para usarla ¿o no? gloria a Dios bueno esa es la lógica de muchos jovencitos pero yo si uso tu misma lógica yo te preguntaría ¿por qué pone el límite de velocidad? porque un auto puede llegar hasta 220 kilómetros por hora y el auto es mío y yo hago lo que me da mi gana ¿por qué me tienen que poner límites? ¿por qué yo no puedo correr a máxima velocidad? ¿ah? ¿lo estás entendiendo o no? porque si yo me voy a 220 kilómetros por hora y si me presenta una persona no voy a poder ni frenar hermanos y me lo voy a echar y lo voy a matar hasta yo voy a terminar muriendo entonces por eso todos esos argumentos no son válidos es verdad te puso la sexualidad rayos y es verdad lo tienes que usar pero bajo los parámetros bíblicos y con propósitos bien definidos que Dios tiene para la familia para el matrimonio para el hombre y la mujer para que vivan una vida bonita feliz se amen tengan hijos tengan descendencia etcétera etcétera en fin son una lista de propósitos muy buenos pero no para estar hermanos rifándonos por todos lados llegando hijos por aquí por allá y luego te viene el juicio Dios y esas personas hermano están sufriendo los están metiendo a las cárceles y después le preguntan a Dios por qué señor por qué o sea por qué porque violaste sus mandamientos ya lo entendieron versículo 18 la segunda parte cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo fuera del cuerpo gloria más el que fornica contra su cuerpo contra su propio cuerpo peca entonces podemos pecar contra nuestro propio cuerpo entonces esos hombres hablan necedades gloria a Dios aleluya y esto mira es una advertencia bien seria versículo 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros quien está dentro de nosotros el Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros o sea escúchame bien no tú no eres dueño de ti mismo fíjate cómo es la filosofía del mundo ejemplo en el caso del aborto las señoras dicen y los legisladores las apoyan eso es lo triste y dicen las señoras ya puedo hacer de mi cuerpo mi regalada gana lo que yo quiera y los legisladores dicen tienes razón las doñas dicen y queda embarazada la señora y dice yo no quiero este bebé no quiero este bebé entonces yo lo puedo matar porque es mi cuerpo gloria a Dios aleluya una filosofía apoyada por legisladores porque lo que dicen es una filosofía cuando la biblia nos dice todo lo contrario tú no eres dueña de ti misma tú no eres dueño de ti mismo porque porque por razón de creación tenemos un dueño quien es el dueño de nosotros entonces Dios es el dueño es el que nos dicta las reglas de hacer con el cuerpo que nos dio hermanos si tú todavía eres de los que dicen yo hago lo que quiero con mi cuerpo estás muy equivocado versículo 20 porque habéis sido comprados por precio ¿cuál fue el precio hermanos? el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hermanos que sentido tiene entonces que Cristo haya venido a morir en la cruz para nosotros seguir viviendo en los pecados no tiene sentido mejor si hubiera quedado allá en su trono en el cielo si o no pero el vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de los pecados que a todos nos han hecho llorar nos han hecho sufrir hermano ¿por qué seguir en esos pecados? gloria a Dios aleluya glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu ¿por qué dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? porque repito las filosofías griegas solo se ocupaban de lo espiritual solo lo de adentro como muchos cristianos de hoy Dios no ve lo de afuera solamente ve lo de adentro ya es con el cuerpo lo que sea y no pasa nada y Pablo les dice discúlpenme pero Dios es el dueño del cuerpo y del espíritu y de todo Él da vida Él quita la vida y Él nos dio este cuerpo ¿qué más dice? los cuales son de Dios ¿de quién? ¿de quién? pastor yo como cristiano no puedo hacer lo que me da mi gana con mi cuerpo pues fíjate que no porque hay que cuidar el cuerpo que Dios nos dio y ese sería otro tema y mejor no me salgo del tema allá la vueltita primera de Corintios capítulo 10 versículo 8 mira lo que dice gloria de Dios ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y aquí está hablando de lo que les pasó a los israelitas en el desierto y caeron en un día 23 mil esto fue cuando hicieron el besazo de oro ¿se acuerdan o no? se hicieron una fiestona ahí y se descasearon por eso hermano las fiestas que tienden hacia lo carnal hermanos no son para los cristianos y te preguntan pastor ¿puedo ir a una discoteca? ¿puedo ir a un cumplan? ¿si puedo ir acá? ¿puedo ir allá? yo no voy a hacer nada pastor yo solo los voy a ver bailar y voy a tomar mis coca cola entonces ¿a qué vas? pregúntate ¿a qué vienes a la iglesia? ¿a oír la palabra de Dios? ¿si o no? ¿a qué vas al colegio? ¿a la universidad? ¿a aprender? glódeos ¿a qué vas a una disco? ¿a estar sentado? ¿a tomar tu tu coca cola? no vayas hermano en otras palabras no te hagas o para que me entiendan no os hagáis eso ya es más bíblico ¿no? esos son solo puros pretextos son pretextos tan infantiles hermano que estás quedando mal imagínate si estás quedando mal con el hombre imagínate cómo estás delante de Dios Efesios capítulo 5 versículo 3 ya estamos acabando ¿qué dice el Señor? pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ¿qué es un santo en la Biblia? ¿ah? alguien apartado para Dios que vive para Dios ni siquiera se debe mencionar hermanos dice que ni siquiera debes mencionar ni en chiste ni en doble sentido nada de eso ni aunque estés con tu pareja y estés hablando de esas cosas no puedes de cosas sucias los del mundo lo hacen pero nosotros dice que ni siquiera hablemos ni los mencionemos y Pablo dice no, 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 no ni siquiera entre ustedes deben hablar esas cosas ni siquiera las mencionen porque ustedes son gente apartada para Dios gloria a Dios aleluya entonces ¿cómo vamos a hacer morir? ¿ah? y morir significa suprimir sujetar mortificar es la definición del griego hacer morir lo tecenal gloria a Dios ¿qué dice? colosenses capítulo 3 versículo 5 te alabamos señor bendito sea tu nombre Jesús ya lo leímos ¿no? ah no colosenses capítulo 3 5 este es otro perdón me equivoqué hacer morir pues lo tecenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es y do la tría y ven lo que encabeza los pecados sexuales y aquí hay un punto hermanos que quiero aclarar y esto es algo importante para hacer morir para ayudarte a que hagas morir más los deseos de la carne hermanos a la mayoría de las personas les gusta ver la televisión incluyendo a los cristianos pero la televisión es el medio más fuerte para hacer entrar por medio de la vista y despertar y excitar la sensualidad hermanos lastimosamente el día de hoy todo te lo presentan con mujeres semidesnudas en bikinis en tangas ahora también no solamente mujeres también hombres semidesnudos para que también se creen la pupila de la señora y todo esto está detrás de la televisión y toda nuestra cultura la moda la música si analizamos rápidamente nos damos cuenta que todo está con un enfoque hacia la sexualidad hermanos porque hoy los niños ya desde los 12 años 13 años tienen relaciones sexuales y son edades cortas en el pasado hermano no era tan no era tanto porque porque hoy día hermano la mamá le dice al hijo ponte a ver la televisión con tal que no le moleste y no te estás dando cuenta de lo que está viendo el niño porque hoy día hermano alguna vez yo que estoy pasando hermano en el día es principalmente en cable pornografía en el día bueno mujeres desnudas hombres desnudos teniendo relaciones sexuales entonces gloria a dios aleluya luego se quejan los papás y dicen oye porque mi niño tan precoz porque mi niña tan precoz entonces todo va enfocado hacia la exaltación de lo sensual por eso dice aquí hagan morir lo terrenal en vosotros entonces como se hace morir cambiando el canal por favor controlando es más aunque estés viendo a un programa sano de niños hermano de pronto pasan un comercial y a veces se te sale y como es posible que otros pasen esas cosas hermano parece que fuera exagerado pero créanme no es exagerado porque eso te va a afectar te lo digo hermano que estás aquí y luego vas a estar andando todo acelerado hermano como rinoceronte desencadenado y después ay porque dios mío porque como porque si le estás dando huyenda suelta a la carne no hermanos no sujetala en el nombre de jesús y con el dominio propio por eso el mundo está como está ves en la calle chiquillitas 12 13 años están con sus bebés por eso hay tanto niño desabandonado el día de hoy y todavía se le añade que a las iglesias de hoy vienen las disquermanitas ni para que te cuento tan impúdicas y se pasan hermanos en su forma de vestir y en la misma iglesia son piedra de tropiezo para los hermanos si hermanos porque hay iglesias donde permiten de todo vienen con sus pantalones ajustados con sus escotes con sus minifaldas por eso dicen ay no yo no quiero ir a casa de oración porque ahí no nos dejan hacer nada no no es que nosotros no te dejemos hacer nada hermanos sino que nosotros tenemos que obedecer la biblia porque todo eso provoca y no digan que no primero de tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación entonces concluimos la fornicación es rechazada por dios y viene otra pregunta aquí pastor como puede evitar la fornicación hermanos les voy a dar dos respuestas bíblicas la número uno abstenerse por completo de las relaciones sexuales y como hago eso no alimentando no metiéndote porquería cuidando tu mente cuidando tus ojos lo estás entendiendo o no y la número dos es cásate si estás en edad cásate pablo le dijo a los corintios es mejor casarse que estarse quemando porque muchos ponen pretextos ay no es que ya nos vamos a casar cuando terminemos de estudiar y esto y aquello ya andan de novios pero ya fornicando y eso es algo triste hermanos primera de pedro capítulo 2 y aquí pedro habla de abstenerse de los pecados sexuales a los que son solteros primera de pedro capítulo 2 versículo 11 que dice el señor amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma aquí está la palabra abstinencia porque hay una guerra en nuestros miembros y cuando dice el alma se refiere a nuestros pensamientos y tenemos esa lucha y está ahí la tentación y si tú no le das la espalda y no cambias tu mirada puedes caer en tentación cualquiera gloria dios aleluya bendito es tu nombre señor jesús entonces hay muchas ovejas que no quieren obedecer hay muchos jóvenes en la iglesia de hoy que no quieren gloria de Dios entender este mandato del señor gloria de Dios aleluya y no quieren abstenerse y dan sienda suelta y al rato están llorando y la muchacha embarazada a los 15 años y el cinismo llega a tal punto que quieren todavía boda de blanco y le dices no ahora tienes que casarte de beige o de cualquier otro color no 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 yo quiero de blanco no no puedes porque perdiste eso Dios porque solamente se pueden casar de blanco aquellos hombres y mujeres que están castos y puros ¿saben por qué se ponen velo antes de casarse las muchachas de blanco ¿sabes qué significa eso? que nunca nadie las besó y son dignos de casarse siempre de blanco con su bello pero una que vivió con uno con otro no ya perdió eso aunque lloren lo perdiste y muchas veces los padres se nos echan encima por enseñar esto ay no ¿cómo? mi hija tiene que casarse no lo perdió gloria a Dios lo perdió porque en la iglesia hay un orden ¿si o no? hermanos en esta iglesia no toleramos eso pero para nada y esto es para los jóvenes de esta iglesia que un día me digan pastor nos queremos casar si son dignos dignas de casarse de blanco y con velo todo cubiertas amén que gran privilegio pero si no que pena lo perdiste por no abstenerte por eso chicos guárdense para ese día porque ese es el tesoro más grande que le entregarás a tu esposo que le entregarás a tu esposo primera de corintios capítulo 7 versículo 2 ya estamos acabando primera de corintios 7 2 ¿qué dice el señor? pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido entonces para eso Dios diseño el sexo para el matrimonio y en el mismo capítulo habla de que ya no nos pertenecemos que tu cuerpo le pertenece a tu esposa que tu cuerpo le pertenece a tu esposo y dice que no se nieguen el uno al otro a no ser por causa de oración y que sea de mutuo acuerdo y después vuelvan a juntarse en uno o sea vuelvan a tener relaciones íntimas para que no los tiente satanás a causa de vuestra incontinencia por eso hay hermanos muchos adulterios y muchas fornicaciones que son los pecados más comunes y lo más triste es que pastores lo están cometiendo están cometiendo adulterios y lo están fomentando hermana puedes casarte ahora al señor puedes casarte ahora al señor hermano y al permitir semejantes prácticas están mandando a sus ovejitas derechitos al infierno el último pasaje hebreos capítulo 13 versículo 4 y terminamos con esto hebreos capítulo 13 versículo 4 que dice el señor honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios hermano ningún acto sexual antes o fuera del matrimonio es permitido por Dios no importa si se aman o no se aman no importa si tienen la intención de casarse no importa si algún pastor o en la iglesia les están diciendo que no hay nada de malo en eso aunque digan nos casamos en 15 días hermanos si todavía no estás casado la sexualidad antes del matrimonio es fornicación y la fornicación es pecado muchos están dañando su alma su espíritu y su cuerpo y Dios quiere liberarnos de todo eso hermanos mejor esperar jóvenes mejor esperar y confiar en Dios y Dios va a bendecir todo eso por tu obediencia ahora ya lo sabes somos casa de oración en Oruro Bolivia síganos en Facebook como casa de oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios estamos ubicados en la zona norte de Oruro a continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga somos casa de oración